En el tren de la vida Que va a paración Sin comprar el boleto En ese yo doy El viaje es glorioso Y gozoso voy Porque Cristo es conductor En la estación Tú parado estás Hazle la señal Pronto pasará El viaje es gratuito No hay que pagar Porque ya pagado está Si en el tren de la vida Quieres tú viajar Date prisa amigo Hazle la señal Todavía hay tiempo Porque asientos hay Solo espera tu llamar Los que van de viaje Que gozososos están Solo van pensando En la gran ciudad Habrán calles de oro Y un mar de cristal Donde siempre morarán Tan tiempos celeste se oyen Y por el par de jubilosos van Esperando ansiosos Esperando ansiosos La estación final Del palacio celestial Si en el tren de la vida Quieres tú viajar Date prisa amigo Hazle la señal Todavía hay tiempo Porque asientos hay Solo espera Tu llamar Tu llamas